Pues la campaña realmente nos sorprendió de manera muy positiva, ya que acompaña todo lo que nosotros hemos estado trabajando a partir del 2015, que es volver a mostrar ese posicionamiento de marca con el que nació Barbie. Barbie nació para mostrar que habían opciones y diferentes opciones de juegos, y creo que este anuncio realmente comunica esto, ¿no? ¿Por qué tengo que decidir ser una cosa si tengo más opciones? Y esto es realmente algo muy claro para nuestra marca, y que nos sorprendió gratamente de que Barbie fuera percibida de esta manera por una marca tan importante también como es Audi. Con lo que, muy positivo, a raíz de ver este anuncio, sí que estuvimos tratando de valorar qué podíamos hacer para poder colaborar con ellos. La verdad que no pudimos llevar nada a cabo. No hemos cuantificado el efecto de que esto pudo generar positiva o negativamente nuestra marca, pero bueno, todo el mundo que nos contacta, todo el mundo que habla con nosotros, habla y dice, ay, ¿cómo hicieron para hacer esto con Audi, Barbie y Audi? La verdad que todo el mundo identifica que la muñeca es una Barbie, pero lo que a nosotros nos genera mucha satisfacción es que realmente está muy alineado con ese posicionamiento de hoy, que es lo que Barbie representa a día de hoy.